¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos nuevamente, niñas y niños del primer grado de primaria! Estoy muy contento de tenerlos aquí en Aprendo en Casa 3. Hoy vamos a tener nuestra clase asignatura de Artes. Y para eso quisiera yo presentar a esta maestra que me encanta, porque siempre nos trae cosas divertidísimas y padres. ¡La maestra Hortensia! ¡Hola, maestra Hortensia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pepe! Te saludo con el corazón. Oiga, maestra, la verdad es que no me dio tiempo de lavarme las manos, entonces no sé si podríamos ir a lavarnos las manos. Y mientras, escuchamos algo que a Jolisto nos tiene que decir y que es muy importante. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones. Muchas gracias, Ajo Listo. Perfecto, me dio tiempo para lavarme las manos. Ahora sí, maestra, estoy listísimo para hacer nuestra clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un viaje virtual al museo. A ver, ¿vamos a hacer un viaje virtual? ¿Virtual? ¿Qué es virtual? Ah, claro, es una palabra nueva. Virtual es una palabra que significa algo que parece real, pero que no lo es, Pepe. Algo que parece real, pero que no lo es, como en mis sueños o como en mi fantasía. Algo así. Pero fíjate que ahora a través de la tecnología, de esos aparatos que tenemos como las tabletas y los celulares, podemos realizar viajes virtuales. Y en esta ocasión, como es nuestro segundo programa del proyecto de museos, vamos a conocer uno de los más importantes de este país. ¿El museo más importante de este país? Uno de los más importantes. El museo del juguete. Frío, frío. El del chocolate. Frío. El museo de la comida mexicana. Ese es el museo más importante, ¿no? No. Entonces, ¿cómo? Mira, mejor porque no, vamos a que la abuela Tencha, que tú la conoces muy bien, nos platique bien qué son estos museos de arte, que es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Y a partir de ahí, comenzamos nuestro viaje. Perfecto. Abuelita Tencha, ¿cuál es el museo más importante? Cuéntanos. Vamos. Abuela, Abuela Tencha. Usted que sí conoce los museos, ¿me podría decir cómo son? Es que yo nunca he tenido la oportunidad de visitar uno. Ay, claro que sí, Gloria, con mucho gusto. Pero, ¿a poco de veras no conoces ni un museo? No. El año pasado, mis papás me prometieron que me iban a llevar a uno. Pero en eso nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa y, pues, hasta los museos cerraron. Sí, sí, sí. En eso sí tienes mucha razón. Pues, yo que te cuento. Me visité todos los museos que hay a lo largo y ancho de este país. Hay museos de muchas cosas diferentes, Glorita. Hay de ciencia, de tecnología, de historia. Hay museos de cera y hasta de juguetes. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué crees? Que mis favoritos, mis favoritos siguen siendo los museos de arte. ¿Museos de arte? Sí, Gloria. Son el tipo de museo en donde podemos ver obras de diferentes artistas, como sus pinturas, sus esculturas, retratos, paisajes, un montón de cosas. Ay, ¿y usted conoce muchos, muchos, muchos museos de arte? Ay, pues, mira, yo fui hace mucho al Centro de las Artes en San Luis Potosí. Ay, ay, hay muchas obras de la pintora Leonora Carrington. Leonora Carrington. ¿Y pinta bonito esa señora? Ay, que te dijera yo más que bonito. También, también me gusta el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Está el Amparo de Puebla. Ay, hay muchas cosas bien bonitas en esos museos. Ay, abuela Tencha, yo quiero conocer todos. Pues vamos, ahora que se pueda. Y nos vamos todos en familia a visitar el Cabañas de Guadalajara, el Felgueres, que está en Zacatecas. Ajá, o, ¿por qué no, al Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México? Sí, 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 se me antoja ir a ver todos los museos. Muy bien, Norieta, pues, ¿qué te parece? Sí, mientras, te puedo enseñar mi álbum de fotografías. Sí, me encanta la idea. ¡Vamos, abuela Tencha! Vamos, y me acompaña a mí. Qué divertido, vamos. Y son muchas, muchas fotos. Sí, sí, muchas. Gracias, abuelita Tencha, nos vemos. Ay, abuelita Tencha, lo sabe todo de todo. Y eso que solamente mencionó, algunos ejemplos de toda la gran variedad de museos que hay en nuestro país. Se ve que ha visitado muchísimos museos y por eso está tan enterada. Sabías que en cada estado, en cada ciudad, a veces hasta en cada municipio, hay museos locales que se les invita a niños y niñas a que visiten, exploren y vayan a conocer cuando esto sea posible. Ay, sí, ojalá ya todo esto se termine y podamos salir a las calles y, sobre todo, visitar los museos. Y es que a mí, en lo personal, me gustaba mucho ir a los museos. ¿Saben por qué? Porque era una actividad en la que también participaba mi papá, mi mamá, mi hermana, y a veces invitábamos primos o algún vecino y íbamos todos juntos. Es maravilloso. Y por eso esta experiencia que tiene Pepe, queremos que todos los niños y niñas la tengan. Así que esperamos picar su curiosidad y que ustedes después puedan decirle, papá, mamá, llévame. Sí, la verdad es que antes yo pensaba que los museos eran aburridos, pero la verdad es que no, son bien divertidos. ¿Y sabías, Pepe, que hay un museo que es en sí el museo, una obra de arte? O sea, el espacio, el edificio. Así es. ¿Quieres conocer de cuál se trata? Sí. ¿Cuál es? Vamos a que nuestra perrita Aida nos diga un poquito la historia de este museo y regresando sabrás cuál es. A ver, Aida, ¿qué museo es? Museo del Palacio de Bellas Artes. Una guía familiar. Hola, mi nombre es Aida, como la ópera de Giuseppe Verdi que estamos escuchando. Este nombre me lo puso mi amo, Adamo Boari, el arquitecto del Palacio de Bellas Artes. ¿Habías imaginado un museo en un palacio? ¡Vamos! Te invito a que visitemos juntos y juntas este increíble museo. ¡Woof, woof! En 1902, Porfirio Díaz le encargó a mi dueño, el arquitecto italiano Adamo Boari, la remodelación del antiguo Teatro Nacional. Pero mejor se decidió hacer un teatro más moderno, de los más bellos del mundo. ¡Woof, woof, woof! Él utilizó el estilo Art Nouveau. ¿Qué creen? Me modeló a mí y me puso en unos mascarones que están en la fachada de él al palacio. ¡Ay, me siento tan bien de haber quedado inmortalizada! Y sobre todo, de que mi amo me amaba como mascota. ¡Woof! Luego vino la Revolución Mexicana y la obra no se pudo continuar. Además de que pesaba tanto que se comenzó a hundir. Adamo y yo regresamos a nuestra casa en Italia. ¡Woof, woof, woof, woof! Porfirio Díaz se fue a Europa. La lucha armada terminó y el teatro quedó incompleto por varios años. Hasta que el arquitecto mexicano Federico Mariscal terminó el proyecto. Él utilizó el estilo Arteco, que utiliza líneas rectas y formas geométricas. Era un recinto tan bello que se aprovechó para las expresiones artísticas y le pusieron de nombre Palacio de Bellas Artes. Aquí hay algunos de los artistas mexicanos más reconocidos que tienen obras aquí. Actualmente hay 17 murales de ellos en el museo. ¡Woof, woof, woof, woof! Además, hemos tenido exposiciones increíbles. Más de 1.200 de artistas varios. ¡Woof, woof! Espero que te haya gustado el paseo. Le despido con una foto mía y de mi amo. Gracias, Aida. ¡Qué bonita! Gracias también a nuestros amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes por prestárnosla, porque ustedes la pueden conocer cuando vayan allá. ¿En serio? Sí. Ah, claro, porque está en la fachada. Hay que ir al museo y buscarla entre el edificio, porque ahí la vamos a encontrar, como lo vimos en el video. ¿Qué tal te pareció el edificio? El edificio es muy bonito, la verdad es que es hermoso y lo que me parece correcto es que sea un palacio donde vivan grandes obras artísticas como las de José Clemente Orozco, Diego Rivera y muchísimos otros. ¿Quieres conocer un poquito más sobre este palacio para saber cómo es la experiencia de visitarlo a través de las personas que trabajan ahí? Claro que sí. ¿Y ustedes ahí en casa quieren conocer más? ¡Sí! Muy bien. Pues vamos. Pues vamos por eso a darle la bienvenida a nuestras amigas Cecilia Reyes y Paola García. Ellas trabajan ahí donde es medios y programas públicos del museo y nos van a decir más o menos de qué se trata. ¡Perfecto! Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Reyes, jefa del área de mediación y programas públicos del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y yo soy Paola García, coordinadora de programas públicos del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué tipo de obras hay en el Museo de Artes? Dentro de los museos de arte, como es el caso del Museo del Palacio de Bellas Artes, podemos encontrar una diversidad de exposiciones tanto nacionales como internacionales, es decir, que pueden venir de otro país o que son de obras tal cual originarias de México. En este sentido, dentro del Palacio de Bellas Artes vamos a encontrar unos magníficos murales realizados por los principales artistas muralistas de México, como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, por mencionar algunos. También dentro del museo podemos encontrar exposiciones que son internacionales, que pueden traer tanto esculturas, pinturas o algún otro tipo de arte que son de gran valor y se pueden traer y visitar dentro de este museo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para visitar un museo? Lo primero es que vengan con muchas ganas de descubrir nuevas cosas. Creo que es lo más importante para que tanto los niños y las niñas que nos visitan tengan este entusiasmo por el descubrimiento de cosas nuevas. Así mismo, bueno, existen ciertas indicaciones dentro del museo para poder establecer un mejor orden y que todos los visitantes que están presenciando las exposiciones las puedan disfrutar. Pero debemos respetar el no tocar las piezas exhibidas dentro de las exposiciones. Esto por conservación y por respeto hacia las obras mismas. Y lo último y lo más importante es que tengan esta accesibilidad a disfrutar, a apreciar de mejor manera lo que están observando, los colores, las formas y todo lo nuevo que puedan descubrir dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué ofrece el Museo de Bellas Artes para los más pequeños? En el Palacio de Bellas Artes contamos con dos programas dirigidos al público infantil. Uno de ellos es Pequeños Mediadores. Acercalos al Arte es un programa que va a ayudarle a tus maestros a crear herramientas para trabajar contigo en clase. Contamos con actividades súper divertidas, lúdicas, en las cuales el público infantil puede acercarse a conocer los murales y las exposiciones temporales que tenemos. Algunas de ellos son juegos de mesa que también pueden crear una convivencia en la familia. Vamos a tener el gusto de tener actividades presenciales para los niños, en las cuales vamos a poder dibujar, vamos a poder conocer más sobre las obras de arte que tenemos en el museo. ¿Por qué recomiendas visitar un museo de artes? Podrás visitar la exposición El París de Modigliani y sus Contemporáneos. Te recordamos que el arte es una forma de expresión. Te va a ayudar esta experiencia de visitar el museo a reabrir tus sentidos, a conocer el arte, a vivirlo. Y esta exposición te va a dar la oportunidad de ver cómo este artista Modigliani y muchos más vivieron en el París de los años 40. Te invitamos a disfrutar de una experiencia en el museo y visítanos. ¡Les esperamos! ¡Claro que sí! ¡Yo voy a ir! ¡Nos vemos! ¡Qué ganas dan, ¿verdad? Sí, muchísimas. Y sobre todo, ahora que nos contó los programas y todo lo que sucede en este museo, pues la verdad es que ya no me puedo aguantar las ganas. Como tú decías, Pepe, mucha gente piensa que los museos son aburridos y que son nada más para ir a ver y ya. Pero fíjate que hemos aprendido en estas clases de Aprende en Casa a mirar con más detalle y a poder observar y a pasarnos un muy buen rato viendo las obras. Y lo que me gusta mucho es que también las obras artísticas de otros países, pues vienen a nosotros y se quedan un ratito en el Palacio de Bellas Artes, en el Gran Palacio de Bellas Artes, y nosotros tenemos la fortuna de poderlas visitar. Entonces, siempre hay algo que ver, siempre hay una exposición que sea temporal, como dices, que venga de afuera, o algo que esté permanente en cada museo. Recordarás, Pepe, que antes, cuando se podía salir a todos lados de manera sin restricciones, se podía ir en familia o podíamos ir incluso en una visita escolar a los museos. Ah, claro, también mi escuela organizaba visitas a los museos y parques. Exactamente, y ahora, pues también se puede visitar. Pero, pero no, maestra, ahorita no podemos salir de nuestras casas, tenemos que guardarnos, es por el bien de todos, no podemos ir al museo. Pues desde nuestras casas, es desde donde podemos visitar, Pepe. Del modo virtual, ¿recuerdas que ahora aprendimos esta nueva palabra? ¿Virtual? ¡Claro! Nos lo explicó al principio de la clase. ¿Recuerdas qué es? ¡Ay! ¿Eh? No, no lo puedes recordar. Es como el abrazo virtual, es algo que parece real, pero no lo es. Sin embargo, se siente real. Exactamente. Y ahora, como te decía, a través de la tecnología, yo por ejemplo traje esta tableta electrónica. Ajá. En casa pudieran hacerlo a través de la computadora. Ay, pero yo no tengo, nada más tengo el celular. ¿Lo traes? Sí. Pues también desde el celular. ¿En serio? Podemos tú y yo en este momento hacer una visita virtual al Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿De verdad? Sí. Hay muchos museos que ahorita están abriendo esta opción para que tú puedas entrar y visitar. Mira, a ver, vamos a ver ahorita en la pantalla cómo vamos a estar entrando a este museo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí estamos. Mira, esa es la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. Y así con tu mouse, tú puedes ir acercándote, dando la vuelta. El Museo del Palacio de Bellas Artes se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí podemos ver a la Torre Latinoamericana, el Palacio de Correos. Y los jardines, qué padres están. Sí, mira, del otro lado está la Alameda, donde hay muchos árboles. Si puedes ver, vemos alrededor cómo están construidas las cúpulas, cómo el material es blanco de mármol. Y tiene unas esculturas ahí de personas sosteniendo el techo. ¡Qué padre! Mira, si nos acercamos, podemos después ver a Aida. Otro día, con un poquito más de tiempo, podemos verlo. ¿Ya viste el Parque de la Alameda? Ah, sí, esa es la Alameda. Ahora vamos a entrar. A ver. ¿Qué te parece la entrada principal? ¡Guau! Es un palacio. Efectivamente. ¿Ves por qué decíamos esto? Que antes pudiera haber palacios, edificios. Están adaptados. Este sí es un palacio. Mira, y con tu mouse. A ver, ¿dónde más? Puedes subir. Lobby superior. Ajá. Ahí hay unas escaleras. ¡Ah! ¿Te das cuenta con qué belleza está realizado todo? ¡Qué elegante está este lugar, maestra! Y lo importante es que hay algunos museos como este. Ah, y en todo el museo podemos ver botones, que son los que nos llevan a los diferentes espacios. Como ahorita que entramos a este, que es el Teatro Nacional, ¿te das cuenta de la majestuosidad de ese vitral? ¡Sí! ¡Se ve enorme! Y se ve que aquí cabe muchísima gente. Y aquí se pueden disfrutar grandes espectáculos de ópera, de teatro, música, danza. Todas las manifestaciones artísticas que hemos visto aquí. Y nuestras amigas y amigos ahí en casa, ¿ya habrán visitado este espacio? Pues si no, ahorita como nosotros lo estamos haciendo, fíjate, ahorita me subí a donde dice palco presidencial, o sea, es de donde es el piso alto. Así es donde tú puedes ver las obras desde arriba. Pero, ¿qué crees? Mira, el escenario. Esto es lo que ven los artistas. Sí, cuando estás arriba, tú puedes ver a la gente. Y aquí en esta visita virtual, mira, nos vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y ahora me voy a dar toda la vuelta para que veas desde adentro cómo se ve el vitral de cerca. ¡Guau! Muchos teatros tienen telones, pero este palacio tiene un vitral. Exactamente, son vidrios lo que tiene ahí pintados. Y qué cerca lo podemos ver. Está padrísimo, maestra. Con todo detalle, ¿ya viste? ¿No te has mareado? No. Vamos dando la vuelta, la vuelta. Y ahorita vamos a regresar. Más vuelta, más vuelta, más vuelta, más vuelta, más vuelta. El otro lado del museo. Esto es lo que podemos hacer en las visitas virtuales. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mira, vamos ahora. ¿Qué te parece? Ay, es que ya me mareé. ¡Me gusta, me gusta! Quiero terminar la vuelta de 360 grados, o sea, como un círculo. Se ve increíble. ¿Qué tal si vamos hasta allá arriba? Sí. Ay, tú le picaste ahí al tercer piso. Está altísimo. Y arriba también hay otros lugares que podemos visitar. Ya viste, también hay una cúpula de vidrios pintados. Ahora vamos a una sala del museo. Esta es la Sala Diego Rivera. Esto es lo que podemos ver en un museo convencional. Tú que has visitado muchos también, ¿puedes recordar? Sí, cómo ponen las piezas, las exhiben, y siempre manteniendo el cuidado para mantener las piezas intactas. Y sobre todo, pues no acercarnos mucho para que no pasen accidentes. Efectivamente, no tocar. Pues bueno, esto es el recorrido que hicimos el día de hoy. ¿Qué te pareció? Yo quiero seguir recorriendo. ¿Habrá más museos, maestra? Hay muchos museos que tienen estas opciones virtuales. Hay que buscar recorridos virtuales y ahí podemos explorar no solamente museos de México, sino de todo el mundo. Está increíble. Pues ya visitamos uno y yo quiero seguir visitando más museos de manera virtual. Me encantó esta manera que nos acaba de enseñar a todas las niñas y niños del primer grado de primaria en cómo podemos seguir conociendo espacios tan importantes como son los museos. Y recordemos que también la entrada a los museos muchas veces tiene entrada libre los días domingos o que con nuestra credencial de la escuela nos pueden hacer un descuento. Cierto. Bueno, es que no hay excusa entonces para visitar los museos. Al menos por ahora lo podemos hacer de manera virtual. Virtual. Y no nos va a costar nada, ¿no? Pues mira, en este programa aprendimos muchas cosas. En primer lugar, la palabra virtualidad o virtual, que quiere decir algo que parece que es real, pero que no lo es. Y sin embargo... Se siente real y como ya lo vimos el día de hoy en nuestra visita al Palacio Museo de Bellas Artes. ¿Lo dije bien, maestra? ¿Es Palacio, Museo, Palacio de Bellas Artes? ¿Es que es un museo y un palacio a la misma vez? Oiga, maestra Hortencia, pero en nuestro recorrido virtual que acabamos de hacer por el Palacio de Bellas Artes, yo vi que había muchos botones y bueno, nos llevaban a ciertas partes del museo, pero ¿qué otros secretos podremos descubrir con esos botones? Pues mira, como te puedes dar cuenta, no recorrimos todo el museo porque nada más nos metimos unos minutitos para mostrarte a ti y mostrarles a los niños y niñas cómo se podía navegar dentro de estos recorridos. Pero es mucho más grande y justo esos botoncitos nos van diciendo los lugares a los que vamos a poder acceder. ¿Te cansaste? Pues la verdad es que no, porque estaba yo aquí en la comodidad de nuestro salón de clases. Pero, por ejemplo, me pregunto si la historia del Palacio de Bellas Artes, ahorita nos la contó la perrita Ida, pero ¿esa información también la podemos encontrar en nuestro recorrido? Cuando vayan ahí, por supuesto que sí, también no hay que olvidarnos de que hay guías turísticos que los pueden ir recorriendo, casi casi acompañando para irnos contando paso a paso. Y, por ejemplo, también hablamos de los murales, los murales que residen en este palacio enorme y hermoso. También podemos visitarlos y también podemos consultar la ficha técnica. Ahí podemos consultar, bueno, la ficha técnica en el recorrido virtual no, porque se trata más bien de entrar como si estuvieras tú ahí caminando. Claro que cuando estás ahí virtualmente, presencialmente, ya cuando visitas, sí te puedes acercar y si ya sabes leer muy bien, puedes leer todo lo que dice ahí. El nombre del autor, en qué año la pintó, etc. Oiga, maestra, a mí me gusta mucho que los museos hagan esta labor de acercar las artes a todas las personas de todas las edades, desde chiquitos, grandes, medianos. Y justo como nos contaban nuestras amigas de divulgación del Museo de Bellas Artes, tienen programas para niños también, que son como de nuestros compañeros y compañeras del primer grado de primaria. Sí, para los más pequeños siempre hay actividades, porque luego los niños somos más inquietos, ¿verdad? Y nos gusta que nos traten de manera especial. Así que en cada museo casi siempre tienen actividades para niños, dependiendo de la exposición de la que se esté hablando en ese momento. Cierto. Y luego, por ejemplo, cuando van mis abuelitos con nosotros de paseo, pues a ellos ya no les gusta recorrer tanto. Sí, las cosas más importantes, pero a ellos les encantan esperar en la cafetería, mientras se toman un cafecito, un refresquito y platican o llevan un libro. Entonces es un lugar donde hay cabida para todos. Y te puedes sentar, ¿eh? Hay lugares donde te puedes sentar a contemplar los murales, las pinturas, para que no te canses también. Oiga, maestra, y este lugar debe de tener muchísima historia, ¿cierto? Por aquí han pasado grandes artistas, grandes músicos, grandes bailarines, se han presentado muchísimas óperas. Por eso es que, como usted bien decía, es el museo más importante que tenemos en nuestro país. Claro que sí, es una obra de arte en sí y pues las obras que se presentan de todo tipo son de gran calidad. ¿Cómo ves que entonces hacemos un recuento de todas las cosas que aprendimos el día de hoy? Sí, son muchísimas, pero bueno, a ver, intentémoslo. A ver si me acuerdo de todo, maestra. Rápidamente aprendimos lo que es lo virtual. Cierto. Rápidamente vimos que hay tipos de museos, muchos tipos de museos, pero en esta ocasión solo vimos los museos de arte. Cierto. Vimos que hay exposiciones temporales, o sea, que vienen un ratito y después se van, hay que ir corriendo a verlas. Sí. Y hay otras que están todo el tiempo. Que siempre se quedan ahí, ¿cierto? Y vimos las reglas para visitar los museos, vimos que se disfruta y pues esperamos que con el recorrido virtual que hicimos la gente se contagie de las ganas de ir. Sí, increíble. Ese contagio sí se vale. Sí. Muchas ganas de ir al museo. Ay, es que en estas clases hacemos muchísimas cosas divertidas y hoy recorrimos todo un museo entero. El Palacio de Bellas Artes. Maestra Hortensia, muchas gracias por la clase. Gracias a ti por estar. Y muchísimas gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros del primer grado de primaria. Por hoy hemos terminado con nuestra clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un viaje virtual al museo de la Asignatura de Artes para el primer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Continuamos con educación física para primero y segundo grado. ¡Ay, no! ¡Hemos estado muy quietos! Recorrimos un museo, pero no nos movimos. ¡Vamos a movernos! ¡Acompáñenos! Hacemos una pausa activa. ¿Qué tal si vamos recorriendo el museo, vamos recorriendo el museo? ¡Párense! ¡Vengan! ¡Acompáñenos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. Sí, tu mano que esté aquí en tu pierna. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias!